El millonario dejó toda su herencia a su cocinera. Al día siguiente ella despertó asustada por el ruido de las sirenas de policía y se horrorizó con lo que vio a su lado. El silencio en la amplia cocina de la mansión de los Maldonado era casi palpable, interrumpido únicamente por el sonido de los cubiertos que manejaba Edwish, la cocinera de la familia desde hace más de una década. La cocina, perfectamente organizada, contrastaba fuertemente con la tensión que emanaba del despacho adyacente. Edwish, una mujer de 30 años con cabello oscuro recogido en un moño apretado, pausó su trabajo al escuchar voces elevadas del otro lado de la puerta. «Es un absurdo», gritaba Javier, el hijo del patrón, su voz impregnada de incredulidad y rabia. «¿Cómo puede dejarlo todo para ella, papá? Eso es ridículo. Estaba lívido de rabia y apenas podía mantenerse quieto. Papá, piensa en lo que estás haciendo, no es justo», dijo él. La personalidad del hijo del señor Ignacio era fuerte, diferente del temperamento del patriarca. Ignacio Maldonado, un hombre de postura aún imponente a pesar de los años, respondía con una firmeza que brotaba de una decisión largamente ponderada. «He hecho mi elección. Edwish ha estado a mi lado en los momentos más difíciles, cuidando de nuestra casa y salud. Ella lo necesita. Tiene una madre enferma que requiere el dinero para el tratamiento. Ustedes dos tienen sus vidas resueltas». Las palabras de Ignacio sonaban sorprendentes a los oídos de Edwiges, pero ella no podía evitar el peso en el corazón al saber que tal decisión traería conflictos. Al retomar su trabajo, sus pensamientos eran un torbellino de gratitud y aprensión. Al arreglar la bandeja con el café para llevar al despacho, susurró para sí misma, «¿Está haciendo lo correcto por mí o simplemente está creando más problemas con su hijo?». Cuando Edwiges entró en el despacho, la tensión era casi visible como una neblina. Ignacio, con sus cabellos plateados y arrugas profundas, que marcaban una vida de luchas y éxitos, le dio una mirada que mezclaba gratitud y una solicitud de disculpas. Javier, alto y siempre bien vestido, cruzó los brazos, su expresión una máscara de desdén y furia contenida. «Ah, Edwiges, justo cuando estábamos hablando de ti», dijo Ignacio intentando aliviar el ambiente con su tono. «Por favor, siéntate. Necesitamos aclarar las cosas aquí». La cocinera colocó la bandeja sobre la mesa. Sus manos temblaban ligeramente, consciente de las miradas que la atravesaban. «No quería ser motivo de discordia», habló ella, la voz baja pero firme. Javier respondió rápido, con un tono ácido. «¿Sabes lo que está pasando, Edwiges? Mi padre quiere darte toda la herencia que por derecho me pertenece». Ignacio intervino. «Eso es lo mínimo que ella merece por todo lo que ha hecho por mí. Es una gran amiga y estuvo a mi lado incluso cuando tú estabas demasiado ocupado para prestarme atención». Javier se levantó, acercándose a Edwiges con una postura que oscilaba entre el enfrentamiento y la súplica. «¿Cómo puedes aceptar esto, Edwiges? ¿Entiendes lo que esto está causando?» Edwiges, mirando a los ojos de Javier, respondió con una calma que le costó reunir. «Nunca he pedido nada más allá de un salario justo por mi trabajo. Me alegra que quieras ayudarme, señor Ignacio, pero creo que deberías dejar solo a tu hijo en tu testamento». Dijo ella, sintiendo su corazón apretarse. «El dinero sería una gran ayuda para el tratamiento de su madre enferma, pero ella lograría encontrar una manera de conseguir el dinero sin que causara un conflicto». «Eso es, Edwiges, alguien como tú ni sabría qué hacer con tanto dinero», argumentó Javier. «Tanto lujo no te queda», continuó él. El silencio que siguió fue pesado y tenso. Ignacio, con un suspiro cansado, tomó un sorbo de su café, mirando a su hijo con una expresión de tristeza y determinación. «No hables así de Edwiges. Ella es parte de la familia para mí. Tú ya tienes tu vida establecida. Dejaré herencia para ella». «Esta decisión es final. Respeta mi voluntad». Al día siguiente, al despertar, Edwiges se despertó con el sonido caótico de las sirenas estridentes. Antes de abrir los ojos, sintió el peso de un silencio mortal en el aire. La luz suave de la mañana revelaba una escena aterradora. A su lado, en la cama, Ignacio yacía inmóvil, su rostro marcado por la palidez de la muerte. Al lado del cuerpo, había un frasco abierto de veneno, sobre la bandeja que Edwiges había preparado la noche anterior, probablemente con sus huellas dactilares grabadas en la bandeja. «No, yo no hice esto», murmuró Edwiges, la mente girando en desespero. Apenas tuvo tiempo de procesar la escena antes de que los policías irrumpieran en la habitación. «Señora, aléjese del cuerpo», ordenó uno de los policías con una seriedad cortante. Mientras uno de ellos comenzaba a telefonear para llamar refuerzos, Edwiges notó un breve momento de distracción. «Aún no la habían esposado. No maté a nadie», dijo rápidamente, manteniendo la voz firme a pesar del pánico que sentía. Sin esperar otra palabra, Edwiges tomó una decisión impulsiva. Corrió hacia el corredor. Aprovechando la distracción momentánea de los policías con sus radios, se esquivó entre ellos y disparó hacia la puerta. El sonido de sus pasos resonaba por los corredores silenciosos de la mansión mientras se dirigía hacia la salida de atrás, un camino que conocía bien y que frecuentemente usaba para recibir entregas para la cocina. Su respiración era pesada. Cada latido del corazón sonaba como un trueno en sus oídos. «¡Detrás de ella!», gritó uno de los policiales. Pero Edwiges ya estaba muy adelante, moviéndose con una adrenalina que nunca supo que poseía. Pasó por la cocina, donde el aroma del pan horneado de la noche anterior aún flotaba en el aire y empujó la puerta trasera con tanta fuerza que casi salió de los rieles. El jardín exterior estaba bañado en la luz del amanecer, las largas sombras de los árboles ofreciendo escondites temporales. Edwiges corrió entre los arbustos, su mente girando con cada posibilidad. Sabía que no podía correr para siempre, pero necesitaba tiempo para pensar, para planear, para encontrar una manera de probar su inocencia. «Pobre Ignacio, no merecía morir así», pensaba ella mientras huía. Mientras corría, las palabras de Ignacio la noche anterior resonaban en su mente. Una promesa de seguridad financiera para su madre enferma. Ahora esa promesa parecía una maldición que le había costado todo. No podía. No iba a permitir que su vida terminara con una acusación de asesinato. Todo estaba en su contra. Nadie creería que una cocinera pobre no sería capaz de una crueldad como esa, especialmente después de que el patrón firmara esos papeles. «¡Ayuda, ella está huyendo!» Se escuchaba a lo lejos mientras los policías organizaban una búsqueda. Edwiges sabía que los próximos minutos, tal vez horas, serían cruciales. Necesitaba encontrar un escondite, necesitaba un aliado y, sobre todo, necesitaba un plan. La mansión, sus corredores y secretos quedaban atrás mientras ella desaparecía en la densa niebla de la mañana. Mientras Edwiges avanzaba por el terreno irregular, su mente trabajaba frenéticamente. Con cada paso, revisaba las posibilidades de dónde podría encontrar refugio. Conociendo bien el área por años de servicio, se dirigió hacia una pequeña cabaña de jardinería que raramente era usada por los vecinos. Era un lugar que podría proporcionarle un escondite temporal y darle un momento crucial para pensar. Al llegar a la cabaña, Edwiges rápidamente cerró la puerta detrás de sí y se agachó junto a una ventana pequeña, espiando para ver si la seguían. Su pecho subía y bajaba rápidamente con la respiración agitada y ella intentaba calmar su mente, forzándose a enfocar. Sabía que no podría quedarse allí mucho tiempo antes de que los policías comenzaran una búsqueda minuciosa por todos los rincones cercanos a la propiedad. Tengo que pensar, susurró para sí misma, su mirada recorriendo el interior polvoriento de la cabaña en busca de algo que pudiera usar. Sus ojos se fijaron en una lona vieja y en algunas herramientas. Recursos limitados, pero tal vez útiles. Con una rapidez nacida del desespero, usó la lona para cubrirse y se acostó en el suelo, intentando mezclarse con el resto de los ítems almacenados. Mientras se escondía, sus pensamientos giraban en torno al frasco de veneno dejado en la bandeja. ¿Cómo llegó eso allí? ¿Quién podría beneficiarse con la muerte de Ignacio? Sabía que la respuesta más obvia sería ella, y a continuación, el beneficiario del testamento anterior, Javier. Sin embargo, Edwiges reconocía que eso parecía demasiado complicado, casi demasiado arreglado. Alguien estaba intentando incriminarla, pero ¿quién? ¿Y por qué? El sonido de pasos acercándose la sacó de sus reflexiones. Edwiges contuvo la respiración, esforzándose por no hacer ningún ruido. Podía escuchar las voces de los policías a lo lejos. Sus linternas barrían la zona. No puede haber ido lejos, dijo uno de ellos. Revisen todas las construcciones externas. Escuchó el ruido de las botas acercándose a la cabaña y el sonido de alguien manipulando la manija. La puerta estaba cerrada con llave, lo que seguramente sólo serviría para confirmar sus sospechas de que ella podría estar allí dentro. Con el corazón latiendo en sus oídos, Edwiges se preparaba para lo inevitable. Sabía que en cualquier momento podrían derribar la puerta. Pero, para su sorpresa, los pasos se alejaron, moviéndose hacia el jardín. Tal vez, por algún milagro, decidieran verificar otro lugar primero. Respirando aliviada por un instante, sabía que esta pausa era temporal. Necesitaba salir de allí y rápido. Era hora de pensar en un plan más sólido. Tal vez encontrara a alguien en quien confiara lo suficiente para ayudarla. Edwiges sabía que la clave para limpiar su nombre estaba en descubrir quién puso el veneno en la bandeja y por qué. Con esa determinación, se levantó, ajustó la lona sobre sí para usarla como capa contra el frío matinal y se preparó para salir. Cada movimiento que hacía era calculado, sabiendo que la libertad que tenía ahora era frágil y preciosa. «Necesito llegar a la ciudad, encontrar ayuda», murmuró, tomando la decisión de dirigirse al único lugar donde pensaba que podría encontrar aliados. La casa de una antigua jefa que era una gran abogada. Era un riesgo, pero era uno que estaba dispuesta a correr. Envuelta en la lona que usaba como capa, Edwiges dejó la cabaña de jardinería, sus ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de movimiento. Debido a la mañana fría, cada paso que daba dejaba una marca húmeda detrás. Edwiges sabía que necesitaba hacer cada movimiento importante. Solo llegar a la carretera sin ser vista, planificó, moviéndose con una cautela meticulosa. Al acercarse a la cerca que delimitaba la propiedad, Edwiges escuchó el sonido distante de coches y voces. La realidad del mundo fuera de los muros de la mansión comenzaba a imponerse. Un mundo donde la noticia de un asesinato en una familia prominente como los Maldonado ya estaría empezando a esparcirse. «Van a estar buscando por mí», murmuró, la voz casi absorbida por la brisa matinal. Llegando a la carretera lanzó una mirada cautelosa en ambas direcciones antes de dirigirse a la ciudad. Sus pasos eran rápidos, casi corriendo, pero manteniéndose cerca de las sombras siempre que fuera posible. Edwiges sabía que el anonimato era su único aliado ahora. Al entrar en la ciudad, Edwiges sintió el peso de las miradas. La noticia del crimen ya circulaba y ella podía ver su propio rostro en las pantallas de las noticias, transmitido por un televisor en el escaparate de una tienda. «Asesina de millonario aún en libertad», decía el letrero debajo de su foto. Bajó la cabeza y apresuró el paso. Cada mirada dirigida hacia ella hacía que su corazón se acelerara. «¿Edwiges?» Una voz incierta la llamó desde atrás. Ella se giró para encontrar un rostro familiar, uno de los vecinos de Ignacio, cuyos ojos estaban abiertos de sorpresa y miedo. «¿Qué? ¿Cómo? Por favor, no digas a nadie que me viste», ella imploró rápidamente, la urgencia clara en su voz. «No hice lo que están diciendo. Estoy tratando de probar mi inocencia». El vecino dudó claramente en conflicto, pero asintió lentamente antes de alejarse, lanzando miradas nerviosas alrededor. Edwiges sintió un toque de gratitud, pero sabía que no podía confiar en la discreción de esa interacción. Continuó, cada vez más consciente de la necesidad de esconderse. Al llegar a la casa de su antigua jefa, golpeó la puerta con una mezcla de esperanza y desesperación. Momentos después, la puerta se abrió, revelando el rostro preocupado de Clara, que la miró con una mezcla de choque y alivio. «Edwiges, Dios mío, entra rápido», Clara susurró, jalándola hacia adentro. Una vez segura dentro de la casa, Edwiges finalmente se permitió sentir el peso de su fuga. Se derrumbó en una silla en la cocina, la lona cayendo de sus hombros. Ahora finalmente podía llorar por la pérdida de su amigo. Por un tiempo interminable, Edwiges sintió el dolor del duelo y todo lo que sucedió después de él. Un tiempo después, Edwiges aún sentía el dolor aplastándole el pecho. «Necesito tu ayuda, Clara, necesito descubrir quién realmente mató a Ignacio y por qué», explicó Edwiges con su voz temblorosa pero determinada. «Piensan que fui yo, porque el testamento me favorecía, pero yo jamás lo mataría». Clara le sirvió una taza de té, su mirada llena de preocupación. «Vamos a descubrirlo juntas», prometió sentándose al lado de Edwiges. «Pero necesitas ser cuidadosa, todo el mundo está hablando de esto, todo el mundo te está buscando». Edwiges llamó a su tía, temerosa de que su teléfono hubiera sido rastreado, por lo que fue breve y simplemente pidió que cuidara de su madre enferma mientras ella probaba su inocencia. «¿Por qué tuvo que pasarme esto a mí? Mi madre me necesita», pensaba ella, llorando, preocupada por su madre enferma. Al recuperarse del shock, Clara y Edwiges planearon el próximo paso. Edwiges sentía una resolución firme formándose dentro de ella. Estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario para limpiar su nombre. En la tranquila cocina de Clara, la atmósfera era de planeación cuidadosa mezclada con urgencia. Clara organizaba papeles y notas mientras hablaba, su mente legal ya trazando las líneas de defensa e investigación. «Tenemos que ser meticulosos, Edwiges. Necesitaremos pruebas concretas si queremos enfrentar a Javier», dijo ella analizando algunos documentos legales. Edwiges sostenía su taza, el calor del té contrastando con el frío que sentía por dentro. «Conozco la rutina de la casa. Puedo intentar descubrir lo que él está planeando, pero como dijiste, es arriesgado», dijo Edwiges mirando a Clara, buscando no solo aprobación, sino también coraje. Clara miró a Edwiges, sus ojos llenos de una determinación tranquila. «Puedo crear una distracción, tal vez una consulta legal sobre el testamento que lo haga salir de la casa. Mientras tanto, podrías usar la oportunidad para buscar cualquier evidencia o información». «Eso podría funcionar», respondió Edwiges pensando en las posibles consecuencias. «Pero si me atrapan allí, no pensemos en eso ahora. Enfoquémonos en conseguir lo que necesitas para limpiar tu nombre», interrumpió Clara colocando una mano sobre la de Edwiges en un gesto de solidaridad. «Eres inocente, y vamos a probarlo». Fortalecida por la confianza de Clara, Edwiges planeó su regreso a la mansión de los Maldonado. Vestida con ropa oscura, una capucha y gafas, se preparaba para salir bajo el velo de la noche. Antes de partir, Clara le entregó a Edwiges un pequeño grabador. «Usa esto si necesitas grabar alguna conversación o descubrir algo importante», le instruyó. Edwiges guardó el dispositivo con cuidado, sabiendo que cualquier pequeña evidencia podría ser la clave para su libertad. «Te enviaré mensajes cada hora», dijo, ajustando su celular en un modo que sólo permitía comunicación con Clara. Al acercarse a la mansión, Edwiges sentía cada latido de su corazón resonando en su pecho. La zona estaba silenciosa, la única luz provenía de la seguridad nocturna que patrullaba el perímetro. Se deslizaba en las sombras, cada paso calculado para evitar detección. Mientras tanto, Clara cumplía su parte del plan. Había agendado una reunión urgente con Javier para discutir asuntos legales urgentes, relacionados con el testamento de Ignacio. Como se esperaba, él había salido de la casa apresuradamente, dando a Edwiges la oportunidad que necesitaba para entrar. Una vez dentro, Edwiges se movió con familiaridad por los oscuros corredores, dirigiéndose primero al despacho de Javier. Sabía que, si había alguna prueba de manipulación o secretos adicionales, sería allí donde la encontraría. Revistaba las gavetas meticulosamente cuando su teléfono vibró silenciosamente. Un mensaje de Clara alertando que la reunión estaba casi al final. Corriendo contra el tiempo, Edwiges encontró una serie de correos electrónicos impresos en un cajón con llave. Contenían conversaciones entre Javier y un abogado desconocido, discutiendo detalles de cómo podrían alterar el testamento antes de que Ignacio lo oficializara. Agarrando los papeles, los escondió consigo, lista para salir antes de que Javier regresara. Con rapidez fue hasta la oficina de Ignacio e imprimió sus correos electrónicos, aterrada cada segundo que la impresora tardaba en plasmar el papel. «Tengo que salir de aquí», pensó ella. Sin embargo, al salir de la oficina escuchó una voz en el corredor. Javier había regresado más temprano. Congelada, Edwiges retrocedió hacia las sombras conteniendo la respiración mientras él pasaba hablando en voz baja en el teléfono celular sobre la necesidad de resolver la situación de Edwiges de una vez por todas. Escapando por poco de ser vista, Edwiges salió de la mansión con las pruebas en manos, corriendo de vuelta a la seguridad de la casa de Clara. Allí, exhausta pero aliviada, entregó los documentos a Clara. «Creo que encontramos algo que puede ayudarnos», dijo ella, su alivio mezclado con la adrenalina del momento. «Excelente trabajo, Edwiges. Vamos a analizar esto y preparar el siguiente paso», respondió Clara comenzando inmediatamente a examinar los papeles. Juntas, empezaban a armar el rompecabezas que podría finalmente limpiar el nombre de Edwiges y revelar la verdadera cara de su acusador. En la seguridad de la casa de Clara, mientras examinaban los documentos recién descubiertos, el silencio fue interrumpido por el sonido urgente del timbre. Clara y Edwiges intercambiaron miradas preocupadas. «¿Esperas a alguien?», susurró Edwiges, el pánico subiendo en su voz. «No», respondió Clara, moviéndose cautelosamente hacia la ventana para espiar. Afuera, varios coches de policía bloqueaban la calle. «Parece que nos encontraron». «¿Qué vamos a hacer?» La voz de Edwiges temblaba mientras ella apretaba los documentos contra el pecho. «Yo hablaré con ellos. Tú quédate aquí y escóndete. No importa lo que pase, no salgas», instruyó Clara, con la calma de quien está acostumbrada a enfrentar crisis. Clara abrió la puerta para encontrarse con un grupo de policías, liderados por un detective que ella reconoció de las noticias. «Buenos días, señora. Estamos buscando a Edwiges mal donado. Tenemos razones para creer que podría estar aquí», dijo él, intentando mirar por encima del hombro de Clara hacia el interior de la casa. «¿Por qué razón cree que ella está aquí?» preguntó Clara, manteniendo la puerta solo parcialmente abierta. «Estoy siguiendo el caso de cerca como su abogada». El detective no parecía convencido. «¿Podemos entrar y verificar la información que nos han proporcionado?» Antes de que Clara pudiera responder, un ruido proveniente del fondo de la casa llamó la atención de todos. Clara cerró los ojos por un momento, frustrada, y luego se hizo a un lado para permitir la entrada. «Por favor, sean rápidos. No me gustaría que perturbaran más de lo necesario». Mientras los policías registraban la casa, Clara llevó al detective al salón. «¿Qué exactamente los llevó hasta aquí?» «Recibimos una denuncia anónima», explicó el detective. «Además, hay un nuevo testimonio que ha cambiado las circunstancias del caso de Edwiges». «¿Qué tipo de testimonio?» preguntó Clara sintiendo cómo su corazón se hundía. «La ama de llaves, Jimena, que trabaja hace años en la casa de los Maldonado». Ella afirmó haber visto a Edwiges discutiendo con Ignacio la noche antes de que él fuera encontrado muerto. También alega haber visto a Edwiges manipulando algo que parecía ser el frasco de veneno. Clara frotó su frente ponderando sus opciones. «Esto es un malentendido o alguien está intentando incriminar a mi cliente». Antes de que se pudiera discutir más, uno de los oficiales llamó desde el pasillo. «Encontramos a alguien aquí». Edwiges, con los documentos aún en manos, fue conducida al salón bajo la escolta de dos policías. Sus ojos encontraron los de Clara, llenos de miedo y resignación. «Edwiges Maldonado, usted está detenida bajo sospecha de homicidio», anunció el detective mientras ella era esposada. Clara intervino rápidamente. «Soy su abogada, Edwiges no diga nada hasta que podamos hablar en privado, voy a acompañarte hasta la comisaría». Mientras Edwiges era llevada hacia afuera, Clara se volvió hacia el detective. «Vamos a limpiar su nombre, alguien está mintiendo». Sola, mientras se dirigía a la comisaría para encontrarse con Edwiges, Clara reflexionaba sobre los próximos pasos. Las evidencias que Edwiges había encontrado podrían ser cruciales, pero la acusación ahora tenía un testimonio aparentemente sólido contra ella. «Vamos a necesitar más que documentos para contraatacar», murmuró Clara para sí misma, ya planificando cómo desenredar la red de mentiras que estaba enredando a Edwiges. En la sala de interrogatorio de la comisaría, Clara estaba sentada frente a Edwiges, utilizando su derecho a defensa para hablar con la abogada, cuya expresión reflejaba una mezcla de determinación y agotamiento. Clara esparció los documentos que Edwiges había recuperado sobre la mesa, cada página un potencial eslabón para desvelar el enredo de intrigas que rodeaba el caso. «Mira, Edwiges, estos correos electrónicos entre Javier y el abogado sugieren una conspiración para cambiar el testamento antes de que Ignacio pudiera oficializarlo», dijo Clara, señalando las líneas subrayadas. «Esto ya es un fuerte indicativo de motivo, pero necesitamos entender mejor el contexto». Edwiges asintió, sus ojos fijos en los papeles. Había algo más que Ignacio estuviera planeando, algo que pudiera haber provocado una reacción tan drástica. Clara ajustó sus gafas y ojeó otra pila de papeles. Mientras estabas en la mansión, conseguí acceso a algunos registros financieros a través de mis contactos. Ignacio estaba bajo investigación por lavado de dinero y posibles fraudes en sus negocios, dijo la abogada. Edwiges suspiró, una sensación de peso aumentando en sus hombros. Eso, eso complica todo. Tal vez fue asesinado no por algo que hizo, sino por algo que estaba a punto de revelar. Ignacio era un hombre bueno. Estoy segura de que lo incriminaron igual que a mí. Clara se quedó pensativa, su mente jurídica ya formando nuevas teorías. Y si Javier sabía de esas investigaciones, podría temer que la reputación de la familia y sus finanzas fueran arruinadas si eso saliera a la luz. Edwiges se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Una manera de manejar la ansiedad creciente. Pero, ¿cómo vamos a probar eso? Necesitamos algo concreto para conectar todas estas piezas. Sin embargo, no quiero usar nada que pueda incriminar a Ignacio y manchar su reputación. Conozco a mi amigo y sé que no sería capaz de eso. Clara ojeó algunos documentos más antes de pausar en una página específica. Mira esto, dijo, señalando un extracto. Ignacio tenía una reunión programada con un auditor externo dos días después del día en que fue encontrado muerto. Tal vez pretendía limpiar su nombre y exponer a quienes estaban detrás de los esquemas. La reunión nunca ocurrió, observó Edwiges, formándose una idea en su mente. Si pudiéramos encontrar a ese auditor quizás él pueda decirnos lo que Ignacio estaba planeando discutir. Lo localizaré, respondió Clara ya tecleando una búsqueda en su laptop. Y hay más. La ama de llaves que testificó contra ti necesitamos revisar su testimonio. Algo no está bien. Edwiges dejó de caminar y miró a Clara. ¿Crees que podría haber sido coaccionada para mentir? Es posible dijo Clara contemplando el próximo movimiento. Necesitaré autorización para revisar sus comunicaciones. Si Javier la presionó de alguna manera eso podría ser exactamente lo que necesitamos para darle la vuelta al caso. Con cada nueva revelación el rompecabezas comenzaba a tomar forma pero las piezas todavía estaban dispersas. Edwiges sintió una mezcla de esperanza y miedo. Si todo esto es cierto estamos lidiando con algo mucho más grande de lo que imaginábamos concluyó ella. Clara miró a Edwiges con una expresión seria. Estamos en esto juntas y vamos hasta el final. Vamos a limpiar tu nombre y descubrir la verdad no importa cuán profundo tengamos que cavar. Las dos mujeres compartieron un momento de silencio determinado unidas no sólo por el desafío legal sino por el compromiso personal de desentrañar la verdad cueste lo que cueste. Al día siguiente Edwiges utilizó su derecho a llamada para saber cómo estaba el proceso. Estaba físicamente confinada pero su mente vagaba por las revelaciones que Clara había compartido. La imagen de Ignacio alguien a quien ella tenía mucho cariño estaba ahora empañada por sombras de dudas y revelaciones perturbadoras. Clara comenzó Edwiges hablando a través del teléfono de la prisión con una voz llena de un conflicto palpable cómo puedo alinear al hombre que admiraba con estas acusaciones de actividades ilegales. Es difícil aceptar. Del otro lado de la línea Clara respondió con una voz calmada diseñada para dar fuerza. Las personas son complejas Edwiges 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 Ignacio puede haber tenido sus defectos pero eso no define todo lo que fue y recuerda nuestro objetivo es descubrir la verdad no sólo el bien o el mal. Edwiges apretó el teléfono más fuerte contra el oído absorbiendo las palabras pero y si estos descubrimientos hacen más difícil limpiar mi nombre y si alguien está usando esto contra mí para encubrir algo aún mayor si intentaron incriminar a Ignacio antes que a mí. Es exactamente por eso que tenemos que seguir cavando insistió Clara y sobre la reunión con el auditor que Ignacio había agendado creo que es crucial intentaré hablar con él tal vez pueda darnos información que Ignacio quería sacar a la luz Edwiges sintió una mezcla de gratitud y frustración Clara me gustaría poder estar ahí para ayudar más ya has hecho mucho aseguró Clara ahora déjame encargarme de esto voy a encontrar al auditor y ver qué sabe en cuanto a Jimena estoy trabajando para obtener una orden judicial para acceder a sus comunicaciones y descubrir qué puede alegar en su testimonio si hay alguna coacción por parte de Javier lo descubriremos está bien Edwiges accedió un suspiro pesado escapando de sus labios Clara sé cuidadosa no quiero que corras peligro lo seré prometió Clara y Edwiges mantente fuerte nos estamos acercando a la verdad y no voy a rendirme hasta que tu nombre esté limpio no te preocupes no he olvidado mi promesa estoy en contacto con tu tía y tu madre está bien cuidada dijo ella haciendo que un peso se aliviara de los hombros de Edwiges después de colgar la cocinera se recostó en la silla dura cerrando los ojos para pensar el peso de las revelaciones sobre Ignacio aún la incomodaba profundamente sabía que él no era un evasor conocía al hombre bondadoso que fue más que su jefe su amigo el conflicto interno de Edwiges era palpable entre la lealtad a Ignacio y la necesidad de protegerse a sí misma y a su madre necesitaba confiar en que al final la verdad prevalecería independientemente de cuán dolorosas o complicadas pudieran ser esas verdades mientras esperaba en la celda cada minuto se arrastraba una mezcla de miedo y esperanza consumiendo sus pensamientos mientras esperaba noticias de Clara días después la sala del tribunal estaba cargada de tensión mientras Edwiges se sentaba al lado de Clara ambas enfrentando al juez que se preparaba para iniciar la sesión el murmullo de los presentes se transformaba en silencio cuando el juez anunciaba el inicio del juicio Edwiges tragó saliva sintiendo el peso de cada mirada dirigida hacia ella el caso del estado contra Edwiges Maldonado está ahora en sesión declaró el juez Clara ajustó sus papeles lanzando una mirada alentadora a Edwiges antes de levantarse para hacer la declaración inicial señoras y señores del jurado comenzó Clara su voz firme escucharán muchas cosas durante este juicio les pido que mantengan la mente abierta y consideren todas las evidencias antes de formar un juicio mientras Clara presentaba el caso Edwiges luchaba internamente con la decisión que tendría que tomar la información que habían descubierto sobre Ignacio podría de ser revelada exponer a muchas otras personas a consecuencias legales a medida que se llamaba a los testigos la fiscalía presentaba un caso aparentemente sólido contra Edwiges la ama de llaves reafirmó su testimonio describiendo cómo vio a Edwiges manipulando lo que parecía ser el frasco de veneno Clara por su parte cuestionaba su credibilidad sugiriendo que la presión podría haber moldeado sus recuerdos los ojos de la ama de llaves se desviaban todo el tiempo hacia el jurado llenos de nerviosismo cuando llegó el turno de Edwiges para testificar se levantó su figura frágil contrastando con la determinación resuelta en sus ojos enfrentando al jurado comenzó a contar su versión de los hechos cada palabra cargada con la gravedad de sus implicaciones nunca quise hacerle daño a Ignacio él era mi jefe y amigo declaró Edwiges su voz temblando ligeramente decidió no presentar ninguna prueba sobre Ignacio y los problemas en su empresa mantendría la imagen de su amigo limpia al contar su relato su mente estaba atormentada por las miradas de los jueces que había recibido a medida que el juicio avanzaba Edwiges sentía cada vez más el aislamiento de su posición sus pensamientos se dirigían constantemente hacia su madre y hacia la promesa que había hecho a Ignacio de ser siempre su amiga la elección entre su seguridad y la verdad se volvía una batalla difícil al terminar sentada en el banquillo de los acusados observaba el desfile de testigos cada uno añadiendo capas a la narrativa que la pintaba como culpable Clara hacía lo posible por contrarrestar las alegaciones pero la sombra de la duda parecía crecer más densa con cada sesión en uno de los recesos del juicio mientras caminaba por el pasillo bajo escolta Edwiges sintió el peso de las miradas sobre ella no había rostros amigables solo curiosos y acusadores se volvió hacia Clara que le ofreció una sonrisa triste está siendo cada vez más difícil Clara siento que cada palabra que digo se tuerce contra mí confesó Edwiges su voz baja para que solo su abogada oyera Clara colocó una mano reconfortante en su hombro estamos enfrentando una batalla difícil Edwiges pero no pierdas la esperanza la verdad tiene una manera de salir a la luz incluso contra las peores adversidades en el tribunal un experto en venenos fue llamado por la fiscalía detallando cómo el veneno podría haber sido administrado a Ignacio reforzando la teoría de que Edwiges con su acceso irrestricto a la cocina y a los hábitos de Ignacio podría haber envenenado fácilmente a su patrón además el médico forense había dejado claro que en los exámenes se constató que Ignacio falleció a las 10 de la noche Clara rebatía destacando la falta de pruebas directas argumentando que Edwiges fue encontrada al lado del cuerpo solo en la mañana siguiente en un horario mucho después de la hora de la muerte de Ignacio esta diferencia de tiempo habría la posibilidad de que alguien haya incriminado a su clienta injustamente durante su propio testimonio Edwiges intentaba explicar sus acciones y movimientos en la noche de la muerte de Ignacio pero cada respuesta parecía solo fortalecer la narrativa construida por la acusación cuidé de él preparé la cena como siempre lo hice fui al mercado a comprar los víveres para el almuerzo del día siguiente y volví a mi habitación para dormir como ocurría todos los días insistía su mirada suplicante barriendo el jurado buscando empatía el juicio se extendería a otra fecha dejando a Edwiges ansiosa por la noche sola en su celda Edwiges reflexionaba sobre su situación ¿vale mi lealtad a Ignacio mi vida? se preguntaba pensando en cómo sería cuidada su madre si ella permanecía en prisión la soledad era sofocante y la incertidumbre sobre su futuro la consumía un día después de una sesión particularmente difícil Clara encontró a Edwiges desolada en el pequeño espacio reservado para reuniones en la prisión Edwiges tengo noticias dijo Clara su tono más sombrío que lo habitual algo bueno espero Edwiges la miró intentando encontrar un atisbo de positividad es complicado comenzó Clara vacilante conseguí hablar con el auditor que Ignacio había contactado confirmó que Ignacio estaba a punto de exponer una red de corrupción ahora necesitas decidir si queremos usar esa información incluso si quieres usar esto a tu favor tendrás que dar a entender que Ignacio estaba involucrado con la corrupción y así ensuciar su imagen para limpiar la tuya explicó Clara su mirada en Edwiges buscando darle fuerza a través de su propia certeza mientras avanzaba el juicio Edwiges luchaba no sólo con la posibilidad de una condena sino también con la idea de ensuciar la imagen de su amigo no mancharía la imagen de Ignacio por más que la abogada lo recomendara dejándola en una posición torturante obligándola a ponderar entre conseguir justicia para sí misma y la lealtad a su amigo en los otros días de sesión a medida que el juicio se acercaba a su conclusión la atmósfera en el tribunal se volvía cada vez más tensa Edwiges sintiéndose cada vez más acorralada por la avalancha de evidencias contra ella luchaba por mantener la compostura Clara por otro lado trabajaba incansablemente revolviendo cada piedra en busca de algo que pudiera cambiar el juego a favor de su clienta durante un receso en el juicio Clara recibió una llamada inesperada sí lo entiendo está bien enviaré a alguien para recoger eso inmediatamente dijo ella colgando el teléfono con un brillo de esperanza en los ojos volviéndose hacia Edwiges le susurró podría ser el giro que necesitábamos ¿qué ocurrió? preguntó Edwiges notando el cambio en el tono de su abogada un vecino de la mansión de Ignacio estaba revisando sus cámaras de seguridad por otro asunto y encontró algo que necesitas ver explicó Clara tiene una grabación del día del asesinato que muestra que estabas lejos de la escena del crimen en el momento en que Ignacio murió el examen constató que Ignacio falleció a las 10 de la noche y la grabación muestra que estabas demasiado lejos de la escena del crimen no podrías haber estado en un lugar y en otro al mismo tiempo Edwiges sintió su corazón palpitar con una mezcla de alivio e incredulidad estamos verificándolo ahora si es lo que pensamos puede probar definitivamente tu cuartada dijo Clara ya haciendo arreglos para que la filmación fuera llevada al tribunal horas más tarde con la grabación en manos Clara solicitó una sesión de emergencia con el juez presentando el video explicó este video muestra claramente a mi cliente en el mercado local en el exacto momento en que se cometía el crimen Edwiges llegó al mercado a las 9 de la noche y no salió de allí hasta las 11 estaba comprando alimentos para preparar al día siguiente en el momento en que Ignacio murió el juez visiblemente sorprendido por el desarrollo súbito permitió que el video se mostrara al jurado las imágenes mostraban a Edwiges eligiendo frutas en un puesto conversando casualmente con el vendedor claramente ajena al drama que se desarrollaba en su residencia la hora marcada en el video era indiscutible y la calidad de la imagen era clara el impacto en el tribunal fue inmediato murmullos corrieron entre los jurados y espectadores y el fiscal se levantó claramente conmocionado por la nueva evidencia que desafiaba la narrativa construida por la acusación como pueden ver hice las compras como lo hacía todos los días y después de eso fui directo a mi habitación le di la cena a Ignacio a las 6 y media él cenaba todos los días muy temprano y se iba a dormir el examen del médico forense constató que cenó temprano tal como dije estoy segura de que le dieron el veneno con un jugo algo que yo no preparé porque estaba en el mercado en el momento en que Ignacio lo tomó estoy segura de que me colocaron mientras dormía en la escena del crimen soy trabajadora jamás lastimaría a nadie tengo dignidad dijo ella sin embargo empezó a notar un cambio en las miradas del jurado la hora en que estuvo en el mercado era indiscutible ya que se demoró más de lo habitual allí todos empezaron a creer en ella esto cambia todo murmuró Edwiges casi sin creer que habían conseguido una prueba que podía ayudarla Clara manteniendo su profesionalismo no celebró prematuramente pero su mirada hacia Edwiges transmitía una clara señal de victoria con la nueva evidencia presentada el juez concedió al jurado un tiempo para reconsiderar el caso a la luz del vídeo el debate entre los jurados fue intenso y tras horas de deliberación regresaron con un veredicto en cuanto a la acusación de asesinato contra Edwiges Maldonado nosotros el jurado la declaramos inocente analizamos la hora del vídeo con los datos informados por los médicos forenses y sin duda la acusada es inocente declaró el jefe del jurado y el tribunal estalló en un caos controlado de susurros y movimientos Edwiges superada por la emoción bajó la cabeza en alivio y gratitud mientras Clara ponía una mano reconfortante en su hombro estás libre Edwiges la verdad prevaleció mientras se preparaban para dejar el tribunal Edwiges sintió el peso de las últimas semanas finalmente levantarse de sus hombros la batalla había sido dura y el precio personal alto pero sabía que la lucha había valido la pena con su inocencia probada podría finalmente comenzar a reconstruir su vida sabiendo que había enfrentado al sistema y vencido tras el giro en el juicio que liberó a Edwiges ella y Clara no perdieron tiempo el proceso del asesinato de Ignacio continuaba sabiendo que la verdadera historia aún estaba por ser desvelada se enfocaron en confrontar a Javier el hijo de Ignacio cuyo comportamiento y actitud durante el juicio levantaron sospechas adicionales Edwiges quería hacer justicia por Ignacio al otro día de juicio Clara y Edwiges asistieron al tribunal para presenciar el juicio de Javier todo estaba en su contra incluso Edwiges fue citada para declarar contra él ahora como testigo Javier comenzó Edwiges sin rodeos sabemos que no fui yo quien le hizo daño a Ignacio te vi discutir con tu padre el día antes de que muriera no querías que él dejara el testamento a mi favor querías tener derecho a la herencia tu padre te dijo que ya tenías mucho dinero y que quería dejármelo todo a mí yo rechacé la fortuna nunca quise ese dinero pero tu padre quiso dejármelo a mí ahora necesito saber qué realmente ocurrió Ignacio era mi amigo alguien a quien quería mucho y cuidaba con todo el cariño Javier miró al jurado visiblemente nervioso claramente incómodo con la presión antes de que pudiera responder la puerta del jurado se abrió abruptamente la gobernanta Jimena entró en el tribunal su rostro marcado por una expresión de resolución angustiada no puedo quedarme callada más tiempo dijo ella interrumpiendo la creciente tensión fui yo yo maté a Ignacio exclamó sorprendiendo a todos el tribunal comenzó a susurrar un silencio impactado se apoderó de la sala Edwigs y Clara miraron a Jimena incrédulas mientras Javier reaccionaba con una mezcla de sorpresa y confusión ¿por qué? la pregunta de Edwigs fue casi un susurro impulsada por la necesidad de entender yo yo soy la madre de Javier reveló la gobernanta volviéndose para enfrentar a su hijo quien retrocedió instintivamente toda la vida me has despreciado me trataste como menos por ser pobre sin saber que yo era tu madre día tras día sufrí sin poder decir que era tu madre para que tuvieras acceso a todo lo que Ignacio podría darte fue muy difícil fingir y mentirte fingir que no te amaba como una madre ama a su hijo no podía permitir que Ignacio te dejara sin nada incluso después de todo mi esfuerzo concluyó Javier quedó atónito las revelaciones golpeándolo como olas turbulentas mi madre balbuceó Javier su voz cargada de incredulidad y culpa mi madre murió en el parto argumentó él no la esposa de Ignacio no podía tener hijos ellos me pidieron que tuviera un bebé para ellos a través de inseminación artificial acepté no tenía marido nadie en este mundo entonces quise tener un hijo aunque fuera viéndolo solo de lejos sin embargo jamás imaginé que ese hijo un día me odiaría despreciaría mi trabajo y mi sencillez te amo incluso con tus defectos y todo lo que hice fue para proteger tu futuro sabía que no me reconocerías como madre pero no quería que te quedaras sin derecho a nada continuó Ximena las lágrimas empezando a correr por su rostro cansado estaba equivocada lo sé Ignacio no merecía esto pero mi amor de madre me cegó esperé que Edwiges saliera para dar un jugo con veneno a Ignacio tenía acceso a la cocina y él confiaba lo suficiente en mí como para beberlo cuando Edwiges volvió con las compras Ignacio ya estaba muerto pero sabía que si dejaba todo como estaba tú serías declarado culpable entonces le di a Edwiges medicamentos fuertes que la harían dormir tan pronto como se durmió la cargué hasta el cuarto donde estaría el veneno y Ignacio monté todas las pruebas puse el dedo de Edwiges dormida en el frasco de veneno limpié mis huellas del cuarto me tardé en dejar todo de una manera que sonara verdadera y cuando terminé llamé a la policía al amanecer y la encontraron en el cuarto con todo lo que la incriminaba toda la confesión de Jimena era consistente incluso ella contó aún más detalles sobre su crimen que no dejaban dudas de que fue ella quien lo cometió dando detalles incontestables sobre el asesinato la policía la llevó bajo custodia Javier fue declarado inocente y permaneció en estado de shock procesando no sólo la confesión de la muerte de su padre sino también la verdad sobre su propio origen y que su madre era una asesina la verdad sobre la muerte de Ignacio finalmente fue revelada no sólo exonerando completamente a Edwiges sino también haciendo que Javier cuestionara la forma en que trataba a los más pobres sin embargo aún tenía mucho camino por recorrer especialmente para abandonar su manera snob de enfrentar la vida con la verdadera culpable enfrentando las consecuencias de sus actos Edwiges pudo finalmente respirar aliviada sabiendo que su búsqueda por la verdad había restaurado su libertad y honor ahora Edwiges podría empezar a reconstruirse y vivir el duelo por perder a un gran amigo días después estaba en casa con su madre y Clara cuando la amiga preguntó ¿qué vas a hacer ahora? indagó ella mientras tomaban un café juntas observando el movimiento de la ciudad que comenzaba a calmarse voy a empezar de nuevo respondió Edwiges una sonrisa triste adornando sus labios y tal vez ayudar a personas que fueron injustamente tratadas por el sistema como yo lo fui algunas semanas después del fin del juicio Edwiges fue llamada a la oficina del abogado que manejaba el testamento de Ignacio sentada frente a la vasta mesa de caoba escuchaba atentamente mientras el abogado explicaba los detalles finales de la herencia como última voluntad de Ignacio y en reconocimiento a su fiel servicio y a los recientes acontecimientos él le dejó una parte considerable de su fortuna dijo el abogado pasándole los documentos para que los revisara Edwiges sintió una mezcla de sorpresa y vacilación esto esto es más de lo que esperaba él siempre supo de tu dedicación no sólo a él sino a la mansión y a todos los que en ella vivían continuó el abogado quería asegurar que tú y tu madre tuvieran un futuro cómodo con la herencia asegurada Edwiges pudo finalmente respirar tranquila pensó en su madre que había sido su pilar durante todo el proceso ella estará tan aliviada murmuró Edwiges permitiéndose una sonrisa por primera vez en semanas al regresar a su casa modesta Edwiges encontró a su madre en el jardín cuidando las plantas como siempre le gustaba hacer mamá llamó Edwiges suavemente al ver a su hija la madre de Edwiges sonrió un sonriso que escondía meses de preocupaciones y noches sin dormir cómo te fue querida vamos a estar bien mamá vamos a estar más que bien respondió Edwiges abrazándola le explicó sobre la herencia y cómo esto cambiaría sus vidas podemos finalmente pagar el tratamiento reparar la casa tal vez incluso viajar como siempre quisiste su madre con lágrimas de alegría en los ojos apretó a Edwiges contra sí sólo necesitaba que estuviera segura y libre todo lo demás es un extra dijo ella su voz quebrada por la emoción inspirada por el giro de eventos en su vida Edwiges decidió usar parte de su herencia para ayudar a otros que como ella enfrentaron injusticias en el sistema judicial creó una fundación dedicada a ofrecer asistencia legal para aquellos que no podían cubrir los costos Clara ¿estarías interesada en ser la consultora jurídica de la fundación? preguntó Edwiges unos días después durante un encuentro con la amiga y abogada Clara que había sido más que una abogada para Edwiges durante todo el proceso sonrió ampliamente me honraría creo que tenemos mucho trabajo por hacer juntas planearon la estructura y los objetivos de la fundación Edwiges se sentía energizada no sólo por la resolución de sus propios problemas sino por la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de otras personas algún tiempo después de la tormenta que había revuelto su vida Edwiges miraba desde la oficina que se había convertido en el corazón de la fundación que fundó el edificio situado en un tranquilo suburbio de la ciudad estaba siempre lleno de actividad un testimonio vivo del impacto que comenzaba a tener en la comunidad esa tarde soleada mientras se preparaba para una charla sobre justicia y reforma del sistema penal Edwiges reflexionaba sobre la jornada que había transformado su destino había sido un camino largo y a menudo solitario rodeado de mucho estudio y dedicación un camino difícil pero cada paso valió la pena al caminar hacia el escenario los aplausos cálidos la recibieron mirando a la audiencia vio rostros llenos de esperanza y determinación cada uno cargando su propia historia de lucha y resistencia buenas tardes a todos comenzó Edwiges su voz firme resonando por el auditorio hoy comparto no solo mi historia sino un llamado a la acción cada uno de nosotros tiene el poder de efectuar cambios no importa cuán desafiante pueda parecer el camino ella continuó detallando las batallas que había enfrentado desde la acusación injusta hasta la creación de la fundación la justicia no es solo un concepto abstracto es algo por lo que debemos luchar todos los días en todos los niveles dijo mirando a cada uno de los presentes en la audiencia al final del día mientras el sol se ponía Edwiges Clara y su madre caminaban juntas por el jardín de la fundación ¿crees que Ignacio estaría orgulloso de donde estoy hoy? preguntó Edwiges Clara la miró una sonrisa afectuosa en sus labios Ignacio vio algo en ti desde el principio siempre supo de tu potencial para hacer la diferencia sí estaría más que orgulloso Edwiges asintió contemplando el horizonte la vida le había dado limones extremadamente amargos pero ella había hecho algo mucho más dulce que limonada transformó la adversidad en oportunidad no solo para sí misma sino para todos aquellos que la fundación ayudaba sigamos adelante mi amiga dijo Edwiges más determinada que nunca hay más historias que ayudar más vidas que tocar y así con el legado de Ignacio ayudando a pavimentar el camino y su propia inquebrantable determinación guiándola Edwiges continuó su viaje un testimonio del poder de la resiliencia y la justicia restaurada si te gustó esta historia te invitamos a que le des me gusta y te suscribas a nuestro canal tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días no te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla agradecemos enormemente tenerte aquí con nosotros ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en pantalla en este momento tenemos una selección especial solo para ti llena de historias valiosas y entretenimiento garantizado nos vemos allí chau